...capturado en los alrededores de la casa en el distrito del RIMA y el personal de la policía, exactamente el departamento del INCRI de secuestros, es quien se encargó de su captura y en este momento está siendo llevado hacia las sedes de la avenida España. Recordemos que Ronnie García, él ya se ha impuesto una pena de 7 años de cárcel y también el pago de 100 mil soles como reparación civil para Lady Yen. Vamos a ampliar esta información más adelante en 90 Central.